Muy buena gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y voy a estar jugando Minecraft, probando la actualización 1.20 gente Y bueno, vamos a ir a gente Y bueno gente, como ven, ya había creado un mundillo, agarró un poquito de madera, 5 de madera Y me salió un mundo muy bueno, así que no quise cambiarlo, no quise crear otro mundo porque la verdad está súper buena la semilla que me salió Tengo una cueva aquí al ladito Tengo de todo básicamente gente Bueno, voy a ver hasta cuándo duro, hasta donde llega en este Minecraft Hardcore ¿Qué mierda hice? ¿Qué mierda wean? ¿Qué hice wean? Pensé que eran madera así ya procesada Ahí está, súper fuerte la música del Minecraft Fuertísimo No, está fuertísima la música Ahí sí, ahora sí Ya, ¿qué voy a partir haciendo? Lo de siempre Lo de siempre gente El pico de madera Y me voy No juego a Minecraft hace mucho tiempo, muchísimo tiempo Con decirles que yo la primera vez que jugué a Minecraft lo jugué en la 1.2.5 Cuando no había casi nada Pero ahora he visto que está muy cambiado el Minecraft O sea, hay wean nuevas en el Nether Hay wean nuevas en el End Y mira, ya veo algo Ya veo una lucha Lo malo que no tengo el Optifine Si no podría hacer zoom ahí Uy, hay un esqueleto y todo Aún de Minecraft extremo Como ven está en hardcore Así que Si morimos Cagó el mundo gente Cagó Mira y acá tengo una planicie Perfecta para ser mi casa Está buenísimo el mundo La verdad Tengo un panal Una planicie Tengo de todo Tengo literalmente de todo Sí Está buenísimo el mundo Ya Voy a cambiar el idioma El idioma lo voy a poner en En español chile Qué bueno Que hay español chile Ahora Porque antes solamente había español Argentina Y algunos deben estar diciendo Ahora Los chilenos no hablan español Pero qué bueno Que pensaron en los chilenos Porque antes había puro Lenguaje español Argentina México Y etc Ya Acá tengo Carbon 7 Menos mal Que se puede sacar Con el pico de madera Porque si no Tendría que irme a la mesa Crafteo Bueno Tengo una curiosidad De saber que hay ahí Bueno Me voy a quedar aquí Aquí voy a hacerme una Un asentamiento Por así decirlo Ya y con esta weá Así que voy a ir Voy pro Ahora sí que voy pro Buena Ahora sí que voy rápido Voy volando Voy volando Gente Ahora sí Voy a ver Qué hay acá Y por qué hay luz Uy no Un esqueleto No voy a morir Al tiro Iniciando Iniciando Voy a morir No Voy a hacerme algo Para mirar con tres esqueletos Y no voy a perder Hoy pega esto Mira Quedé con Menos tres corazones Uy Mateo un chancha Con un pico Mira Mira y acá hay lobo Hay un lobo Así que si mato al esqueleto Con los huesos Voy a poder tener de mascota Este lobby No Y mira que hay caballo Caballetes Y una villa Buena Hay una villa Gente Hay una aldea Buena Bueno no me voy a morir De hambre ahora Ya no voy a tener que Andar buscando comida Porque acá seguramente Van a haber zanahoria Y de todo A ver A ver qué hay Mira hay una villa En medio de una rabin Ahora falta que me bote Una abeja Van Hola Muy buenas Buenas Hola Ah este no No intercambia nada Este tampoco Y se enoja Má encima Mira y se enoja El vacayo Este sí Este sí Mira por 32 de carne Podría Me da una esmeralda O sea que con este Me puedo volver Millonario Lo voy a encerrar Voy a ser malo Y lo voy a encerrar Para no perderlo Y para que no se lo coman Los zombies Mira que hay hasta caballetes Hay hasta caballetes Aquí vamos a estar Ready Se escuchan esqueletos Ya Entonces Voy a hacerme esto Lo voy a hacer Otra mesa de crafteo La voy a colocar acá Lo voy a hacer Un hacha de piedra Voy a sacar maderilla Para hacer mi casita Escucho todo el rato esqueleto Van Si saco esto Se enojará la abeja Creo que sí No Pensé que se iba a enojar Si le sacaba El tronco Me pone nervioso La abeja Guadal Mira aquí Una mini Rabin Bastante rara La Cómo se formó El mapa Ahí Y ahí hay otra Rabin Voy a sacar esta maderilla De acá Y qué raro Que ya no haya sonado Más música Solamente le bajé Y ya no hay Ya no hay música Que no hay Que suena una musiquita Minecraft Poneme una música Con esto Ya no tengo que Preocuparme Más de la comida Mira Ahora agarro la mesa Y crafteo O creo que puede ser así Solamente No No se puede Tiene otro icono El trigo ahora O más pro Voy a seguir sacando Maderilla ¿Qué fue ese ruido Guadal Ando un zombie Aquí mismo O abajo Sabéis que abajo De esta aldea Parece que Está lleno De monstruos Guadal Se escucha de todo Todo el rato Creo que acá Hay un monstruo Acá deben haber Zombies Mira Estas construcciones Si son O sea Este generado De mapa Si son nuevos Son bastante nuevos Hoy aquí hay otra Rabin Guadal Ahora hay Rabin Por todos lados Minecraft What the fuck Por bueno La mate de un puro golpe Guadal Qué mierda Le pegué un criticazo Brígido Ahí Uy Ah Se pueden matar De un puro golpe Con el hacha Buena Mira Ahí unos pollos Voy a hacer Que se Que se Reproduzcan Ahí se ve Una luz Qué bonito Qué bonito que es El minecraft A ver Y cómo se vería Con unos Con unos lindos Shaders Ah no Tengo puesto Los shaders No porque No tengo El optifine Después Para el próximo Capítulo De la serie Hardcore Voy a poner Los shaders Mira Acá hay pollo A ver Si los puedo Traer Los voy a Traer a Todos Aquí Aquí Vengan Vengan Acá hay un Zombie Primer zombie Gente Listo Así de fácil Entonces fueron Mis otros pollos Vengan Vengan Los voy a llevar Lo más cerca De la aldea De hecho Acá está bien Y acá Los voy a tener Los voy a tener Aquí encerrados Ahí 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 Aquí Hay que se Que es Encerradito Ahí Y este Que venga Para acá Solamente Necesito Dos Dos por ahora Por ahora Necesito Dos pollos Dos pollitos Bueno Aquí Ya está ahí Hay que empujarlo Ahí Ya Perfecto 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 Ahora voy a llamar a este A ver si es que sube Ven Ven Buena Viene 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 todo Perfecto Ven 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 Ahí estamos Ahora métete Métete Batón Ahí sí Ahí está el pollillo Ahí están mis pollitos Y ahora Como en todas mis partidas de Minecraft Voy a hacer así Voy a ver cuánto de onda tiene Uno Dos A partir de aquí Son dos Entonces están aquí Uy Viene un zombie Uy Hay esqueleto igual Ojalá no me vean los esqueletos Voy a poner esto aquí Porque Allá ando un Enderman Voy a poner esta luz aquí Para que no me vaya a aparecer Un monto acá cerca Y mira Allá Ese esqueleto está a punto de venir Acá me voy a hacer una mini Un mini asentamiento De nuevo Quiero ver exactamente Dónde están los pollos Ok Están ahí Y acá Me voy a hacer una mesa de crafteo Otro mini asentamiento Siempre voy a tener mini asentamiento Siempre Y acá Voy a hacer esto Eso Perfecto Y con esto voy a poder Recuperar la vida Bueno Es que perdí El primer esqueleto Buena Buena Y voy a ver A los pollillos Están aquí Ya Entonces Quiero estar yo Más arriba de ellos Aquí Como por acá Eso 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 Y acá voy a poner una losa A ver ¿Puedo con esto? Sí Voy a poner aquí Una losa Eso mismo Eso 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 Entonces por aquí No van a poder escapar Los pollos Y yo voy a poder reproducirlo Y voy a hacer lo mismo Acá voy a poner otra losa Más Así 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 gente Así Y ven acá puedo recoger Puedo recoger todo Y además reproducirlo Ya son cuatro pollines Cuatro pollitos Ya Esta es una granja De pollos Muy artesanal Gente Aquí afuera Vamos a ver Que no anda rondando Por ahí El esqueleto El esqueleto se fue Menos mal Ahí están mis pollitos Voy a ver si puedo traer otro Porque así voy a acelerar muchísimo La Mira si logro agarrar ese pollo De allá Sin que me maten Va a ser buenísimo Voy a agarrar este huevo Y así ven Ven pollo culiao Ven ven A una araña Me asusté Me cagué de miedo Me cagué de miedo Muérete Concha de tu madre Bueno Bueno se moría la araña What the fuck Pienso que le está pegando Con el hacha Que hace nueve daño Parece que mi huevo O sea que mi huevo Que mis pollos Están haciendo ya huevillos Bueno Bueno Ahora lo voy a empujar Y por qué salió El chico podía salir Pueden salir por la loza Los malditos Hay que tener cuidado Mira Está ahí Entrate mierda Entrate Ahí salió Otro pollillo What the fuck Que están saliendo Estos pollos Que se creen Por ahí podrán salir Yo creo que sí Y este pollo Que hace acá Ya Voy a dejarle Encerrado aquí Sí mira Porque está a punto De escaparse Con el imbécil Y acá Para Para saber Que está acá La granja de pollo Voy a poner Esto Así Eso ahí No mierda No Eso Vaya Pero ese fue El mismo El mismo Se devolvió ¿Cómo será Un cartel? Lo bueno es que Ahora Minecraft Tiene esto Gente Un cartel Se hace con un palo Ahí Y Voy a ponerle aquí De Pollos Granja de polluelos Acá ya tenemos La granja de pollos Gente Con esto Vamos a sobrevivir Con esto No voy a morir Nunca Lo increíble Es que me había Comido Todo ya Ya o sea Ya me había Llenado la comida Y no se me había Sanado toda la vida O creo que la perdí Con la araña Sí Estoy puro Weando Ando un enderman Voy a ver Si lo puedo matar Que está Full teletransportándose El imbécil Aquí está Ya ¿Dónde se fue? Ya tenía Todo listo Mira aquí Si me hago esto Así Lo puedo matar Puta Todo el rato Se me teletransporta El imbécil ¿Dónde está ahora? Acá está Acá lo puedo matar Fácil Qué mierda Uy Uy Casi me mata Me he pegado Otro moro Casi morí Casi 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 Morí Y mira Me soltó Un bloque De pasto Esto creo Que no se puede Conseguir En survival Creo que Solamente Te lo puede botar Un enderman Así Buena 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 Bueno Este fue Un primer Buen día Perfecto Fue perfecto Este primer día Fue perfecto Tenemos un enderman Tengo un lagranja de pollo Encontré una aldea Hay una rabin Y todo Tengo de todo ya Ya tengo de todo Vamos a sacar esto Volver a la granja De los polluelos Y yo creo que me voy a hacer la casa Aquí Acá mismo Creo que aquí Me voy a hacer la casa Justo al lado de la granja De los polluelos Aquí Aquí Como voy a hacer la granja De todos los polluelos De Al lado de la casa Me da Bonictus Va a hacer un horno Bueno Con esto Ya voy a estar Perfecto Acá me voy a hacer la casita Yo creo que va a ser de madera Combinado con Con esto Va a quedar perfecto Yo creo que me voy a hacer la típica casa de Minecraft Así Así de ladito Para acá La puertita Y el techo Así con escalera Pero eso va a quedar Para el próximo video Gente Así que Suscríbanse Denle like Compartan Ya saben Comenten Si quieren algo Comenten si quieren Que hagan algo En particular Para el próximo video Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós